...afluviales, aguas negras en todos los barrios porque hay una carencia fuerte en este municipio. Y en cuanto a la pesca, por verdad, que pudiéramos retomar de nuevo esa iniciativa de que nuestras embarcaciones tienen que tener puertos, no estén los bloques porque todas fueron llevadas para allá y que comience porque eso va a generar más trabajo, más empleo para nuestros habitantes. Más allá de un destino turístico, San Juan del Sur para girar igual que los demás municipios de Nicaragua a su nuevo alcalde. Está en sus huevos el desarrollo de su municipio. Vete en las próximas elecciones municipales de 2008. En falla para ustedes, Virgena Poblada. Bien amigos televidentes, nos hemos asomado por esta ventanita de la televisión al municipio de San Juan del Sur. Quisiera entonces, quiero entonces preguntarle, Doña Elizabeth, se queja la gente, ¿eh? Se queja la gente, las calles, se queja, ¿eh? Sí, en Buenos Aires. Principalmente el centro de salud es un pequeño hospital que ahí requiere de muchas cosas porque en la sala privada no hay aire acondicionado, los baños están en mal estado, necesita de muchas cosas. Y yo llegando a ser alcalde, pues daría todo a la gente que fortalecer todo ese centro de salud. ¿El centro de salud? Sí. Ajá. Una otra cuestión que me parece que está clarísimo en el reportaje, es el problema del equilibrio entre la pesca y el turismo, ¿no? ¿No les parece a ustedes que algunos de los pobladores que son entrevistados ahí, precisamente se refieren a este problema? No sé si alguno, Roger. Yo creo que realmente son las dos actividades, lo decía el señor José Pomares, ¿verdad? Bueno, históricamente la pesca ha sido uno de los rubros de San Juan del Sur que ha mantenido la economía de San Juan del Sur, ¿verdad? Por decadencia, pues, de la pesca, y esto lo sabemos a nivel municipal, la pesca ha sufrido una gran baja en cuanto a la producción. Y esto, pues, se debe por los cambios climáticos, ¿verdad? Estas son situaciones verdaderamente técnicas y que realmente, haciendo los estudios, se sabe por qué está pasando, ¿verdad? Y ha subido el turismo en San Juan del Sur. En San Juan del Sur se sabe que el turismo también es uno de los rubros importantes ahorita en San Juan del Sur. Pero yo no decía Toto, y me parece sensato lo que él decía, mancomunar lo que es la actividad turística con lo que es la pesca, ¿verdad? Y yo creo que, así como se pide financiamiento, lo decía el señor aquí, el empresario creo que estaba, no tome el nombre, que él solicita financiamiento para las pymes, ¿verdad? Para las pequeñas empresas turísticas. También, así de esa manera, nosotros como gobierno municipal pensamos solicitar, pedir, gestionar fondos para los pescadores también. Porque ahí, si usted detecta, son las dos actividades productivas en San Juan del Sur, ¿verdad? No así también a otras actividades como la agricultura, la ganadería, que también se desarrolla en el municipio. Mauricio, me voy a ir ahora, vamos a ir a unos breves mensajes, pero cuando regresemos quisiera que sigamos conversando sobre el tema de este equilibrio necesario, de grado de desarrollo. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en unos minutos con Foro Electoral 2008. Bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en su programa Foro Electoral votando por mi municipio. Había quedado pendiente entonces, Mauricio, de preguntarte sobre esta necesidad de un cierto equilibrio, por lo visto. Hay una persona que dice, la mayoría de la población no vive dentro del pueblo, dice, ¿verdad? Y por una parte, o sea, que hay mucha gente que vive fuera del pueblo, primero. Y luego también es cierto que se necesita un cierto desarrollo con equilibrio, por lo visto, entre otras actividades y el turismo. Entonces me gustaría conocer un poco tu opinión sobre este asunto. Sí, bueno, ya podemos ver las demandas, ¿verdad?, que exige la población como tal, ¿verdad? Esto es de organización, ¿no? Para mi parecer, en mi punto de vista, es organización más que todo, porque después de todo, infraestructura, una de las demandas más importantes que hace la población, aparte de eso, nosotros como sanjualeños, ese es el enriquecimiento que tenemos que darnos a nuestro puerto para tener una mejor aceptación ante el inversionista, porque esa es la parte que nos proyecta nosotros como sanjualeños, ¿no? La parte de San Juan como tal es muy importante, porque después de todo, nosotros la estamos viendo de un punto de vista de desarrollo, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa a nosotros, el desarrollo, y lo tenemos que mejorar. La parte de infraestructura es un tema muy importante, muy fundamental para tener una mejor aceptación ante... Porque es reconocido internacionalmente, pues, San Juan. Muy bien. ¡Gracias! 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 4. 5. ¿Pues claro? 5. Si ella sabe que ha muerto, soy tu hoja solta. Bueno, pues ya le dije que no iba a ir vendiendo para él. 5. Ella llora ni siquiera le dijo que ella le dijo, que ella llora al saber el dolor que no me paga a usted. 7. Si le está diciendo que ni yo, la ni laこれは su corazón. 8. ¿No? ¡Vamos! 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 Bueno, sí, viendo algunas cifras del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, a mí me llama poderosamente la atención, primero, que por ejemplo, en relación a la pesca, hace menos de 10 años, se consideraba, según el INIFON, que el 33% de la pesca, la pesca nacional provenía de San Juan del Sur, lo cual me parece una cifra muy importante. Ahora, cuando nosotros vemos el reportaje, cuando vemos a San Juan del Sur, sobre todo a los managuas, vemos un San Juan del Sur limpio, de frente al mar, ¿verdad? Y cuando oímos a los pobladores de San Juan del Sur referirse a la falta de acceso, caminos en mal estado, doña Elizabeth, que nos planteaba hace un momento el problema, por ejemplo, de los servicios de salud, ¿verdad? ¿Cómo intentarán ustedes, verdad, resolver ese problema para integrar a los sanjuaneños en general al desarrollo que el turismo trae? Y cómo lograr que el turismo, porque yo hablaba con el padre Arturo Zambrana, y él me decía que es necesario desarrollar actividades también para afianzar la identidad nacional y sanjuaneña, ¿verdad? Y ahora, sobre todo en la juventud de San Juan del Sur, porque también el flujo de extranjeros trae como resultado la desculturización de los menores. Y me llama la atención, por ejemplo, según cifras de Vinifón, y con esto ya los dejo para que expongan sus ideas, que...